Saludos amigos, antes de comenzar con el video te pido por favor que si el video te gusta o al menos te entretiene y te quitó lo aburrido por unos momentos, por favor dale like al video, no te cuesta nada y es más, te lleva menos de un segundo hacerlo y de esta manera estarás apoyando al canal inmensamente y yo te lo agradeceré de corazón. Así que si mi video te entretuvo, por favor dale me gusta, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Esta realidad en la que nos encontramos viviendo no tiene nada de amigable y amable, es una vida donde hay personas indeseables y malagradecidas, gente indiferente que es el 90% que habita en este planeta y que por la culpa de esa indiferencia vivimos en un mundo donde hay pobreza, donde hay personas muriendo de hambre, donde a las demás no les importa el bienestar de los otros, además en este mundo hay cosas mucho peores, cosas oscuras como crímenes, violencia y cosas tan espantosas que ni siquiera se pueden mencionar en este video, definitivamente vivimos en una realidad hostil donde hay cosas que no deberían de existir, pero ¿quién tiene la culpa de esto? Seguramente ya lo estás pensando y ya sabes a quién me refiero, así es Dios, Dios es el culpable, pero antes de que te hable de él, por favor si has decidido seguir mirando este video, te pido de favor que te quites tu fanatismo religioso, porque por culpa de ese fanatismo muchísima gente tiene una gran venda que no les permite ver la verdad, así que por favor no creas nada de lo que te dicen las religiones o la biblia, porque recuerda estas fueron escritas por hombres manipuladores que quieren cambiarte la visión sobre Dios y este mundo, así que este video lo tendrás que ver con una mente abierta, porque lo quieras aceptar o no, Dios no es bueno ya que el Dios que creó este campo virtual en el que nos encontramos viviendo, al cual llamamos universo, fue creado por un Dios maníaco, agresivo y maligno que no es para nada bueno ni justo, y que de hecho ni siquiera es el Dios definitivo, digamos que este Dios es un Dios secundario que tal vez fue creado por un ser más superior a él, ahora bien como te comentaba anteriormente este mundo es muy feo y tú lo sabes, y más allá de esta realidad humana existe una realidad superior a esta, donde todo es mejor, ahí no existen cosas malas ni violentas, solo hay paz, tranquilidad, amor y comprensión. Hace muchos años científicos de la NASA y el Vaticano se unieron para descubrir la verdad sobre la vida y por medio de unos estudios, se descubrió toda la verdad que sería puesta en un documento, que revela que nuestro mundo es en realidad una simulación, Dios creó la realidad cósmica y toda la materia mediante una especie de aparato que funciona con inteligencia artificial, esta máquina se conecta a la cabeza y podía crear materia con el pensamiento de la mente, utilizando la imaginación de la mente de Dios. Y la realidad del por qué estamos aquí en esta vida es porque Dios nos creó a nosotros mediante esta máquina de inteligencia artificial para obtener el conocimiento de todos los seres del universo y leer nuestras mentes y de esta manera este Dios obtiene más conocimiento y más poder para incluso lograr acceder a realidades a las que no tiene acceso y controlarlas. Ya sabes la verdad sobre Dios, solo falta que tú la aceptes y yo te pido por favor que aceptes esto como verdad porque es la realidad y esto te ayudará a ti y a las demás personas a abrir los ojos. Pero no solo eso, sino que también nosotros, todos los humanos de la tierra, deberíamos exigir a los gobiernos que se nos diga la verdad, que se nos revele abiertamente ese documento donde se explica todo o que al menos expliquen la verdad con sus palabras. Por eso es muy importante que por favor compartas este video con tus amigos, conocidos o familiares en tus redes sociales para que más personas puedan saber la verdad. Y recuerda que si algún día te preguntas por qué Dios no cumple tus deseos, es porque Dios es malo, Él solo te quiere ver sufriendo, Él no te va a dar lo que quieres como dinero o te quitará tus enfermedades. Porque tú en realidad eres una herramienta de Dios, pues para eso fuiste creado. Pero la buena noticia es que te puedes liberar de este tirano, pero eso dependerá de ti. ¡Gracias!